La lluvia humedece tu nombre, es niña, desnuda como tus pasos. Juega en las mariposas sin color de mis palabras. Quiero besar tus manos, niña, lluvia, niña, subir en primavera a tu sonrisa. Volver por el gris otoño de mi voz, de mi tristeza antigua, dice el flor único a tu boca. Mi padre, jugué en tu abandón, silencio. Déjame que a solas pronuncie tu nombre, que no escuchas. Desde la noche ausencia me tiene, para el cielo que quiero procesar. Y tu nombre a mi memoria tiene, por la sed insaciable de amar. Mi cariño era tu hielo muy tierno, y tu encargo yo no sabes quién es. ¿Qué motivos te he dado, alma mía, para que tú me hagas padecer? Es en vano el sufrir, es en vano el desnudar. No hay consuelo que calme mis penas, mis caricias no puedo olvidar. Música sin sueño y calma, desvelando por siempre mi amor. Oh, dentro de mi alma te suena, que en mi cuerpo se mide el amor. Inocencia me canta San Martín, me destroza mi alma el dolor, que es en vano el sufrir, que es en vano el llorar. No hay consuelo que calme mis penas, tus caricias no puedo olvidar.